Celebrarán 20 años de la Fundación Teletón, siendo la innovación su característica principal. Este próximo 6 y 7 de octubre, ¿cómo vamos? Nos preguntaba alguien, ¿cómo van a celebrar los 20 años de Teletón? Cambiando. ¿Cómo vamos a festejar? Innovando. Y lo primero, cambio de fecha. Cambiamos el habitual diciembre para irnos a 6 y 7 de octubre. Para apoyar la promoción y difusión del evento, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión en Yucatán expresa su total apoyo. Quiero manifestar a nombre de los miembros de la Cámara de Radio y Televisión Delegación Yucatán, nuestro compromiso de apoyo al Teletón y al TRIP de Yucatán. Agradecer a Dolores, como cariñosamente te conocemos, toda la incansable labor que hace al frente de este centro. Asimismo, mencionan que el evento Teletón ha sido adoptado en el Estado gracias a los resultados obtenidos. La radio y la televisión yucateca ha sabido adoptar este evento para poder comunicar a nuestra sociedad lo importante que es mantener este CRIP. Asimismo, para festejar los 20 años, Fundación Teletón México y Fundación USA estarán participando de la mano en este programa. También habla de la unión, como ya decía el video, del Teletón en dos naciones. Somos dos fundaciones independientes, pero fundaciones hermanas. Teletón USA y Teletón México estaremos en el mes de la hispanidad, que es octubre, celebrando juntos. De esta manera, los próximos días 6 y 7 de octubre se realizará el evento Teletón 2017, por lo que su difusión será a través de los medios de comunicación para que los mexicanos se unan de nuevo y apoyen esta causa en beneficio de los niños que lo necesitan.